ok buenos días esto es un vídeo explicativo rapidito del error que me están cometiendo bien importante que vean bien los vídeos y le presten atención verdad porque ya estas cosas yo les explicado bien 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 claritas en el vídeo pero voy a hacer esto rapidito para que tengan fácil acceso y lo puedan repasar mira la difuminación es de ir de un tono o color a otros sin que se note el cambio o sea que si tengo esto aquí y tengo esto aquí y tengo esto aquí esto no es difuminación porque se ve el cambio que se ve un bloque negro un bloque gris un bloque más claro algo más claro y algo más oscuro si yo hubiese cometido ese error lo único que tengo que hacer es darle en forma circular en el medio suavecito no lo puedo apretar aquí pues le vuelvo a dar en forma circular en el medio con la pie acostadito bien importante acostar el lápiz para que cubra el área completa y no se vean huequitos y aquí entonces lo voy aclarando más veía y si hay una difuminación porque tú no puedes precisar exactamente dónde está el cambio si lo tengo que retocar lo retoco ok en el cono solo aquí rapidito recuerden que no es un triángulo es un cono y por lo tanto tiene que haber una curva en la parte de abajo y recuerden que todo sale de esta punta la sombra va a ir en dirección siempre a esta punta tengo que ir en dirección a esa punta todo el tiempo todo el tiempo no puedo hacer esto no puedo empezar a tirar una línea aquí una aquí y luego salir me ve está este apunto no 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 se supone que queda aquí se supone que quede acá no puedo hacer esto este punto no se supone que quede aquí todo tiene que terminar acá en otras palabras si voy a aplicar la luz y la sombra tengo que ir de oscuro ok y ir aclarando y la aclarando pero siempre yendo al mismo punto de partida voy aclarando voy aclarando siempre yendo a un punto de partida acostando el lápiz dándole en forma circular siempre yendo a ese punto de partida y retoco donde entienda que tengo que retocar eso no es problema puedo retocar verdad a veces que yo entienda que necesito retocar y aquí más suavecito más suavecito y voy a ir aclarando pero siempre en dirección a la punta siempre en dirección a la punta ok eso en los videos está bien clarito no 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 le den parante al video tienen que escucharlo los videos son cortos para eso mismo para que yo sé que a veces son medio hiperactivos y se cansan pues para que no se cansen mucho lo estoy haciendo bastante corto y el contenido es variado o sea que ahí le explico bien no se van a aburrir ahí yo les voy explicando bien siempre yendo en dirección a la punta veron como yo lo estoy retocando en general lo están haciendo muy bien y me gusta la actitud que tienen que las observaciones que le he hecho pues las han tomado muy bien y me han enviado nuevos trabajos porque esa es la cosa vamos a olvidarnos verdad de la nota vamos a concentrarnos en aprender de lo mejor decir que después bregamos lo demás estamos claro todo yendo a la punta todo yendo a la punta siempre a la punta todo el tiempo a la punta cuando es difuminación si voy a hacer estas líneas verdad que me guíen si voy a hacer la difuminación del cono el cono es la figura más difícil ¿saben? todo lo que es simétrico pues tiramos una línea en el centro tiramos la base la distancia que hay de aquí a aquí la pasamos aquí tiramos la línea tiramos la línea vamos a enderezar esto luego hago la curva ustedes giran el papel a su conveniencia el papel no tiene que estar recto entonces borramos las líneas del centro que eran guías por eso es que se tiran bien claritas y ahora entonces si voy a hacer la difuminación del cono que como les dije esta es la figura más difícil lo que voy a hacer es tirar unas líneas bien claritas que casi ni se vean que casi ni se vean que casi ni se vean pueden tirar por ejemplo tres líneas en el centro ahí porque como difuminación automáticamente le van a quedar los cuadros y entonces empezamos de oscuro yendo a la punta según voy adelantando voy cogiendo la curva en dirección a la punta y voy quitándole presión a la muñeca y lo hago en forma circular cuando estoy pintando en forma circular me trepo en lo que ya hice aquí ya le quito más fuerza a la muñeca siempre yendo a la punta si tengo que girar el papel giro el papel y aquí ya sigo quitándole presión a la punta en este último en esta última línea usted la puede borrar también la cosa es deja por lo menos las primeras para dejarse llevar y en la última está bien pendiente de ir a la punta y ahí quedó ¿ve? volvemos otra vez de oscurito en forma circular mira como lo cojo bien cerca de la goma para poder acostar el lápiz bien y le damos en forma circular siempre yendo a la dirección a la punta y mientras le den forma circular no vamos a tener ningún tipo de problema el problema lo vamos a tener si lo hacemos lineal ¿ok? así que vamos a hacerlo así difuminación es ir de un tono a otro de una manera gradual en esta parte de la punta tenemos que cogerlo más cerca para tener más control de los bordes porque si acuesto entonces mucho el lápiz como esta área es tan fina pues me voy a pasar aquí y tiene que tener siempre buena punta porque si tengo poca punta también voy a tener problemas tiene que estar velando la punta en esta linecita para que no se vea la doy en forma circular y automáticamente se desaparece cuando haya un cambio voy a hacer un cambio a propósito si yo hago esto y luego hago esto ¿de qué se ve el cambio? ese cambio que está ahí se arregla dando en forma circular encima con el lápiz acostadito y voy presionando poco a poco no puedo presionar duro al principio y lo voy llevando poco a poco poco a poco lo voy llevando y así lo vamos trabajando ok y luego al final pues retocamos lo que tengamos que retocar y aquí lo vamos llevando acostando el lápiz en forma circular aquí se notan unas manchitas pero era que tenía las manos húmedas y le cayó agua y por eso el papel se altera es bien importante que las manos estén limpias pero espero que hayan captado la idea ok